Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Miren nada más, de lujo. Con mi querido Iván Benítez, nuestra especialista de hoy, vamos a hablar sobre las mamás. Sin duda alguna, hay madres que dejan temporalmente a sus hijos al cuidado de alguien, ya sea para encontrar un lugar mejor donde vivir o porque tienen carreras que las mantienen por meses fuera del hogar. Pero, ¿qué pasa cuando esos meses se convierten en años y no vuelven a ver a sus hijos? ¿Quién es la mamá? ¿La mamá biológica o la mamá que ha cuidado al hijo? Antes que entremos en tema y demás, recuerde que este es el único programa en la televisión que cuenta con absolutamente todos los medios de comunicación para que usted siempre estén en contacto con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque aquí usted hace el programa, usted manda, y es por eso que hemos puesto nuestro código QR, escanea el teléfono, inmediatamente entrará en contacto con nosotros. Cinco de la tarde con un minuto. Y nuestra página también es www.acercatarriseo.com. Y también tenemos nuestro WhatsApp, que es su WhatsApp. Ahí está el número. Bueno, nuestro tema de hoy es Madre, solo hay una. Conoceremos primero a Silvia. Ella está muy arrepentida de haber dejado a su hija a los seis años de edad con su comadre Rosa. Y ahora quiere recuperarla. Conozcamos su historia. Reconozco que me equivoqué al abandonar a mi hija, pero estoy... Bienvenida, Silvia. Buenas tardes, Rocío. Te preguntaba, buenas tardes, antes de entrar al aire, si solamente tienes una hija. Sí, solamente una. ¿No quisiste tener más hijos? De hecho, yo ni quería tener hijos. Fue algo bien difícil, bien doloroso. Porque yo no tenía esa fuerza que muchas mujeres tienen para ser madres, el ínsito maternal. ¿No tienes el ínsito maternal para ser mamá? Bueno, no lo tenía. Ajá. No lo tenía porque una vez trabajando en el puerto de Veracruz, saliendo de mi trabajo, yendo hacia el hotel donde me estaba hospedando, me subieron a una camioneta, me golpearon, abusaron de mí. ¿Te secuestraron? Sí. Abusaron de mí, después me dejaron tirada por unas calles, no sabía dónde era, no sabía dónde estaba. Caminé, pedía avergonzada y todo, logré llegar al hotel donde me estaba yo hospedando. ¿Pero avergonzada de qué? Pues de lo que me había pasado. Bueno. Porque yo no lo provoqué, yo no lo pedí, yo estaba trabajando. Por eso, pero avergonzada, otra vez avergonzada de que yo al inicio del programa presenté al público a Iván Benítez, que es nuestro psicoanalista esta tarde, pero te lo quiero presentar a ti también. Sí. Porque independientemente de que nos va a apoyar con sus conclusiones, con comentarios, con la sabiduría que tiene, pues también, Iván, a todas esas víctimas, no solamente a nuestra invitada esta tarde, sino a todas las personas o mujeres que han sido atacadas. ¿Y son tantas? Muchísimas. ¿Por qué te vas a sentir tú culpable? Es un sentimiento muy peculiar, pero casi en todos los casos se repite. La vergüenza por la cuestión de la intimidad expuesta de esta manera. ¿Pero qué les respondes tú como especialista? Obviamente no tienes culpa, ¿no? Pero ¿cómo hacerla sentir que no tienen culpa? El trabajo por la culpa tiene que ver con la formación desde las creencias y desde la historia personal. Entonces, el que se forje la culpa a partir de un evento como este puede ser muy fácil, pero no es tan fácil de destejer cuando preguntas acerca de qué se les dice. Curiosamente, no se le dice nada. Lo que se va orientando es el discurso a partir de cómo se forma o cómo se va forjando la culpa a partir de este evento, pero junto con los otros eventos que han ocurrido o que han formado esta creencia de ser merecedora de esa culpa y seguirla repitiendo en otros actos desde lo inconsciente. Ok. Y ahora, Silvia, ¿tú te sientes culpable? Pues, ¿o responsable de que te hayan atacado? No, no me siento responsable, ¿no? Porque pues estaba yo trabajando. ¿Culpable? Pues, a lo mejor sí, porque a lo mejor debí de haber tomado precauciones, ¿no? No haber andado tan noche o haber tomado, no sé, alguna otra medida. El hubiera no existe. ¿Abusaron de ti? Sí. Y producto de ese abuso, ¿resultaste embarazada? Me di cuenta dos meses después, porque en el trabajo me desmayé y cuando me di cuenta pues ya estaba embarazada. Bueno, fui al médico. ¿Tú tenías pareja entonces o no? No, yo soy de esas mujeres que me enfoco más en lo profesional. Yo siempre quise o siempre he querido llegar a ser la mejor en el trabajo. ¿A qué te dedicas? Soy gerente de una cadena de tiendas de abarrotes. Ok. Entonces, pues yo lo que quería era, pues, llegar alto, así como estoy ahorita. Pues has llegado. He llegado. O sea, el objetivo lo has cumplido. Sí. Pero, pues, muchas mujeres, no todas, y tampoco es obligación de las mujeres ser mamás, ¿verdad? Y no es de que, ay, no, es que eres mujer, tienes que ser mamá. No. Hay personas y mujeres que respetablemente no tienen ese instinto o simplemente, pues, no se les da, no pueden lograrlo. Eso era lo que pasaba conmigo. ¿Tú no querías ser mamá? No. ¿Nunca quisiste ser mamá? Pues no, porque no era algo que yo sintiera que me naciera o que yo dijera, tengo la necesidad de tener hijos para sentirme mujer o para sentirme realizada. Pero, bueno, tampoco es que tú estabas enamorada ni tampoco tenías una pareja con quien dijeras, bueno, tengo la ilusión de ser mamá. No, tampoco, porque no tenía novio, ni tenía pareja, ni tenía nada en ese momento. En ese momento mi enfoque era crecer, empezar a trabajar, ir subiendo, ir subiendo, porque pues la competencia con los hombres también es como que dura, ¿no? Porque luego, porque somos mamás o porque no tenemos tiempo, no nos dan la misma oportunidad de crecer. Entonces, yo me enfoqué más en el trabajo, en crecer, en crecer, en crecer, pero pues desgraciadamente me pasó esta situación. ¿Desgraciadamente? Pues sí, porque... Hasta el día de hoy lo ves como una tragedia y no como algo lindo que se dio, porque digo, al final del día tienes una hija. Sí, y es a la que quiero pedirle perdón. Quiero... ¿Pero la ves como una desgracia o como parte de tu desgracia? Lo veo como parte de... Siento que no sabría cómo manejarlo o el motivo del cual yo me alejé es no quererle hacer daño o no sé, que hubiera algún resentimiento. ¿De parte de quién? ¿De ella? No, mío. ¿Actualmente que tú supieras? No, no, actualmente no. O sea, es algo como que no es fácil de explicar. Yo lo que me daba miedo era que en algún momento le tuviera yo algún resentimiento o algún coraje a la niña porque al final del día ella no pidió pedir al mundo. Y ella no tiene la culpa de nada y ni yo tampoco, pero... O sea, tienes miedo... Pero no sabía cómo llevarlo, cómo sobrellevarlo, cómo vivirlo. Hasta ahora, actualmente. O sea, tu sentimiento es igual y si la veo, la voy a relacionar con ese hecho traumático, ese abuso que cometieron en mi contra. En este momento ya no. Ok. Siento que eso ya lo superé. ¿Gana más la curiosidad? No, gana más mi tranquilidad el pedirle perdón y el poder recuperar algo que no sé cómo llevarlo. No sé cómo ser mamá. Pues no es que... No sé. Fuiste biológicamente, pero no lo has practicado. Ahora, si te sirve de algo, pues las que somos mamás tampoco sabemos cómo ser mamás. Inclusive, eres mamá... O sea, no mamá diferente, pero sí dependiendo del hijo, pues aprendes muchas cosas con ese hijo. Y tienes otro hijo y obviamente no son iguales. Entonces, tratas de ser equitativa, pero aplican diferentes métodos para cada uno, ¿cierto? Y todos van basados en el amor, por supuesto, ¿no, Iván? Sí, y parte del deseo, precisamente lo que no ocurre aquí con Rosa, es eso. No había un deseo de ser madre y mucho menos de maternizar. Exacto. Que es un proceso todavía distinto al de querer serlo. Querer serlo puede estar ahí, pero el cómo se es, el qué se tiene que poner ahí de lo psíquico, de la mujer, como mujer, para ser madre. Es algo que si no está en el inicio, en el deseo y ocurre de esta forma tan accidentada, tan traumática, evidentemente lo que hace Rosa es curiosamente y paradójicamente, Silvia, perdón, proteger a su hija de cualquier sentimiento que hubiera podido depositar ahí de lo que pasó. Qué bueno que dijiste Rosa, porque Rosa es precisamente la persona que se quedó al cuidado de esa nena. Sí, Rosa es mi comadre. Tu comadre. ¿De dónde la conoces? Cuando... bueno, yo la conocí desde que éramos niñas. ¿Ella está casada? Sí. ¿O estaba casada? Estaba, falleció mi compadre, su esposo. ¿Y ella tiene hijos propios? Sí, tiene dos. ¿Y tu hija? Y mi hija. ¿Que vio como su hija? Que vio como su hija. ¿Desde cuánto dejaste a tu hija a su cuidado? Yo dejé a Valentina a los seis años con Rosa. ¿Le pusiste Valentina? Sí, Valentina. Siento que es un hombre fuerte, como que la valentía que a mí me faltó. El coraje que a mí me faltó para pelear por ella. ¿Te arrepientes de haberla dejado? Hoy sí. A lo mejor en un momento, al principio, ¿no? Pero hoy sí. Fui perdiendo pretextos, tras pretextos, tras pretextos y... ¿Y cómo cuál? Pues yo le decía a Rosa, te voy a mandar dinero. Me dice, sí, pero márcale a la niña. No, está en el colegio. Pero ahorita no, mejor después. Pero es que habla con ella. No, es que dile que no puedo. Dile que estoy en una junta. Dile que estoy en una reunión. No sé, mil pretextos. O sea, ¿nunca ibas a visitarla? ¿Nunca la viste? ¿Desde los seis años nunca la viste? No. Tiene 19 años que no la veo. ¿Te arrepientes? Sí, mucho. Hoy sí. Hoy sí. Hoy solo quiero que me perdone. Y quiero recuperarla. ¿Quieres recuperarla? No quiero adelantar nada. Ojalá que sí te perdone y que logre recuperarla. Pero ¿qué hay de si te perdona, pero no quiere tener nada que ver contigo? ¿Pudiera darse, no, Iván? Pudiera ser. Y también habría que respetar. Totalmente. Porque ya tiene una vida. Obviamente respetaría cualquier decisión que ella tomara. Los apellidos de Valentina son los tuyos como madre soltera o Rosa la adoptó y la registró. No, los míos como madre soltera. ¿Qué le ha dicho Rosa? ¿Tú has tenido contacto con Rosa? De hecho, pues la idea era que la niña siempre supiera que yo era su mamá, porque yo soy la que siempre he estado mandando dinero. O sea, a ellos no les ha hecho falta nada. Desde que yo hice un trato, desde que hice yo el trato con mi comadre, fue que le dije, te prometo y te juro que me voy a dedicar el cuerpo y alma a trabajar. Y nunca les va a hacer falta nada. Económicamente no les ha hecho falta nada. ¿De alguna forma eso te daba tranquilidad? Sí. ¿Y qué te dice Rosa de Valentina? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo la formó? ¿Qué piensa de lo sucedido? ¿Se siente abandonada? ¿Cree que fue lo mejor? ¿Te comprende? ¿Sabe a lo que te dedicas? Apenas hace dos meses que le marqué. Déjame hacer una pausa comercial y nos sigues contando. ¿Qué pasó hace dos meses que le marcaste a Valentina? No, a Rosa. A Rosa. Al regresar precisamente conoceremos a Rosa, quien es la comadre de Silvia, madre de Valentina. Y la pregunta aquí es, ¿estará dispuesta a compartir a Valentina después de tantos años? ¿Estará dispuesta Valentina a conocer a su mamá? A ver qué nos cuenta. Regreso después de la pausa comercial. No se vaya. ¿Dejarías a tu hija en manos de tu mejor amiga por casi 20 años? No, no la dejaría con ella definitivamente. Hay una decisión muy difícil. No, 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 no. Hay una decisión muy difícil, sí. Pero también, si no estamos del todo preparados, ni seguros, de cómo vamos a seguir adelante con esa criatura, pues yo creo que también es igualmente cruel. ¿O no, Iván? Pudiera ser, paradójicamente, también en esos actos se cuida. Claro. Se intenta cuidar desde lo que se puede hacer. Bueno, a lo hecho, pecho, mi querida Silvia. Sí. ¿Ya pasaron 20 qué? ¿26? 19 años. ¿19 años de esto? A los seis. Ajá. ¿De que no la ves? De que ver. Pero ella, ¿cuántos años tiene? 25. ¿25 o 26? 25. ¿Recuerda la fecha de su nacimiento? Sí. Perfectamente bien. ¿O no mucho? No mucho. ¿No recuerda la fecha en la que diste a luz? No, sí. Fue un 6 de marzo. ¿Pero no conoces nada de ella? Es decir, ¿no sabes qué deporte le puede gustar? No. ¿Si le gusta leer o no? ¿Redes sociales no? No. ¿No sabes nada? O sea, ¿Rosa te compartió alguna información? Las redes sociales he evitado manejarlas. ¿Por qué? Porque me daba miedo que ella intentara buscarme. ¿Te daba miedo? Sí. Pues es que me da miedo. Ella sabe cómo te llamas. ¿Qué cara le voy a dar? Sí. No sé si me reconozca, si se acuerde de mí. Pero ¿cómo la voy a ver a los ojos y le voy a decir que la abandoné? La gente juzga. O sea, todos dicen... ¿Te importa lo que diga la gente? No, no me importa, pero al final del día pesa. Estamos en una sociedad en que todo mundo juzga, señala, pero no sabe lo que uno vivió. No está en mis zapatos. No sabe lo que yo sentí, la impotencia, la desilusión. ¿De qué desilusión? Pues de que pueda haber gente tan mala en el mundo que te haga daño y en un segundo te destroce la vida. ¿Te cambia la vida? ¿Sí? Yo tenía, bueno, metas, sueños, las he cumplido, profesionalmente sí. Pues según nos dijiste, te va muy bien, o sea, las metas las tienes ahí, o sea, las has cumplido, has realizado tus sueños. ¿Pero a qué precio? Sí. Ahora, si hubieras tenido a tu hija, una vez que te trazan las metas, yo creo que tienen la capacidad de llevarlas a cabo. Te hubiera costado más trabajo, más esfuerzo, pero hubieras ido a su lado también. Yo no sabía cómo cambiar un pañal. ¿Cómo? Nadie, nadie, absolutamente. Creo que ya ahora hay cursos. Sí, en el psicoprofiláctico, por ejemplo, sí te enseñan y todo, pero no es lo mismo un muñeco, ¿verdad?, que una personita que se está moviendo para todos lados y que además, digo, si le toca diarrea o cositas así, o que el premio y que se hace pipí, o sí, o sea, son cosas con las que tienes que lidiar, ¿no?, y tienes que ir aprendiendo. Eran cosas de las que yo admiraba de mi comadre Rosa. Que tampoco nació aprendiendo a ser mamá. No, pero era algo tan natural, tan nato que se le daba. Y lo que yo pretendía era que a Valentina no le faltara amor. ¿Tú no crees capaz de dar amor? No lo sé. ¿O creíste que no le podías dar amor o que no podías verla con amor? Creía yo que ese amor no era suficiente. ¿Ha sido suficiente para caminar tú en la vida? ¿Te ha sido suficiente el amor que tienes dentro para desarrollarte como ser humano? ¿Te consideras una buena persona? Deja independiente todo lo que ha pasado con tu hija. ¿Tú te consideras una buena persona? Sí. ¿Incapaz de hacerle daño a nadie? Sí. ¿Eres una persona decente, honrada? Sí. ¿Trabajadora? Sí. ¿Tienes moral, tienes principios? Me preocupo por la gente que trabaja. Trato de ponerme en sus zapatos porque yo empecé desde abajo. Pues entonces, mujer, si eres una mujer consciente y si eres una mujer que se ha tratado con amor y que fuiste una víctima de las circunstancias, pues yo creo que si hubieras podido educar a tu hija con todo el amor del mundo que tienes dentro de ti. ¿Y el tiempo? ¿Y el tiempo? El tiempo lo vas tomando de lo que te va quedando. Eso sí. Quienes decidimos en algún momento ser mamás, sabemos que no somos prioridad, sino que nuestros hijos son prioridad en nuestras vidas. Y dejas muchísimas cosas porque dicen, he sacrificado. No. No, la verdad. Al menos en mi caso, yo lo he hecho con todo el amor del mundo. En verdad. Y han sido diferentes circunstancias, pero yo no mezclo. Yo creo que lo que llevas dentro de ti es sangre de tu sangre, es tu carne. Difícilmente puedes rechazarlo. Se da. Sí. Pero bueno, ¿qué te dice Rosa de Valentina? ¿Cómo es Valentina? ¿Habla de ti? ¿Ha preguntado por ti? ¿Quiere conocerte? ¿Le intriga saber cómo eres? ¿Te ha buscado en redes sociales o en algún lado? ¿Dices que no tienes? No. ¿Pero le han mostrado alguna fotografía tuya, por ejemplo? No sé, Rosa. Hace dos meses contacté a Rosa para decirle que quería acercarme a Valentina. ¿Y ella te dijo si Valentina tiene algún interés en conocerte a ti? Ella dice que no. Nada más me colgó el... Bueno, me dijo mil cosas. Rosa. Rosa. Rosa y me colgó el teléfono. Me dijo que yo no le iba a quitar a su niña. Y que creo que era demasiado tarde para arrepentirme. Por eso es que... Que de hecho no se la quitarías. No. Porque además... Ya tiene 25 años ya. ¿Sigue viviendo con Rosa? Sí. Bueno, hasta donde yo sé, sí. ¿Y quiere a Rosa? Supongo que sí. ¿No le preguntaste? No. Pues vamos a conocerla. Porque Rosa efectivamente crió a Valentina. desde que Silvia la dejó para seguir con su vida profesional. Esta es su historia y mientras tanto, pásale Rosa. Acá estoy de este lado. Adelante. Yo ayudé a mi comadre, Silvia, a cuidar a la nena. Pero que ahora llegue como si nada a querer recuperarla, no lo puedo entender. Valentina ha sido cuidada por mí y mis hijos la aman. No quiero que me la rebate mi comadre. Yo le dejo la decisión a mi hija para que perdone a su madre. Estoy conociendo y presentando a una madre, a Rosa. Así es. Que como cualquier mamá, nos podemos convertir en fieras si quieren atacar a nuestros hijos o si quieren quitarnos a nuestros hijos o si quieren hacer lo que sea en contra de ellos. Así es. Eres mamá de Valentina. Sí. A pesar de que Valentina ha sabido siempre que su mamá es Silvia. Sí, así es, pero es mi niña. Yo lo sé. Pero, ¿le has dicho Silvia como tal o hay una mamá biológica que está por ahí, pero no le has dado muchos detalles, Rosa? Todo fue de acuerdo a las circunstancias como vinieron. Sí. Porque realmente habíamos quedado en un acuerdo. ¿Qué acuerdo fue? Que ella... Bueno... Primero, este... Tengo dos hijos. Sí. ¿De qué edad es? Tenía un esposo. Ahorita ya, este... Es que me da... ¿Me cambio para acá? Sí. ¿Me cambio para acá? Sí. ¿No quieres verla? No. ¿Tanto así? Sí. ¿Por qué? Mira, mi esposo falleció cuando mis hijos tenían 8 y 12 años. ¿Cuántos años tienen ahora? 32. ¿Y? Y 36. ¿Y Rosa, de 25? Así es. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo hablar de tus hijos? No, de mis hijos ahorita no. Lo que pasa es que ahorita mi... Pues mi sensibilidad es que no quiero que me quiten a mi niña. No te la van a quitar. A ver, ¿en qué momento escuchaste que te la van a quitar? ¿De entrada no es una niña? Sí, yo lo sé. Yo sé que todos... Y mira, los adultos e inclusive los niños, legalmente ya pueden elegir con quién vivir. Sí, claro. Y yo creo que tú has sido una madre amorosa. Sí. ¿Te dice mamá? Mamá Rosa. Eso sí. ¿Y qué le has dicho de Silvia? En este tiempo, en estos años ya nada. Nada. Ella sabe que daba un sustento para la familia, eso sí lo sabe. ¿Daba? ¿Ya no? Pues ya ahorita en estos momentos ya, digo, hace dos meses me habló y quiere ver a su hija. ¿Y no quieres que la vea? No. ¿Por qué? Después de la pausa comercial. Porque al final del día, una cosa es que Valentina tenga el derecho de conocer a su mamá y que a partir de ahí ellas, ella misma, tome una decisión de si continuar viéndola o no. Y otra muy distinta es que te la quiten, porque quitártela, yo no creo que pueda haber poder humano, mujer, que te pueda quitar el amor, la admiración y todo lo que tú significas o debes significar para Valentina. Déjame hacer una pausa comercial. Usted en casa, ¿qué opina? ¿Madre, hay solo una o hay varias? ¿Madre a la que engendra? ¿Madre a la que educa? ¿Madre a la que cría? ¿Cuál es su opinión? Recuerde que tenemos página web, es www.acercatarrosio.com. Nuestro WhatsApp, por supuesto, a su disposición también, que es el 5565-433-3334. Y mire, código QRSCANE para que se pueda comunicar con nosotros. Voy a la pausa comercial y regreso rapidísimo. No se vayan. ¿Estarías dispuesta a criar a la hija de tu mejor amiga para que ella pueda continuar con su vida laboral? Posiblemente a lo mejor sí la ayudaría, pero no durante tanto tiempo. Si es para salir adelante, claro que sí. Y si nada más es para andar en la calle, pues obviamente no. Qué difícil, pero yo creo que sí. Pues la niña no tiene la culpa, yo la cuidaría, claro que sí. Sí, si es mi mejor amiga, la apoyaría con todo mi corazón, pero no asumiría la responsabilidad que ella le corresponde. ¿Cuántas veces en algún momento de nuestra vida hemos dicho esta frase? Madre, solo hay una. ¿Puede haber varias madres? ¿Podemos ver a una figura materna en varias personas? Acuérdense que es su foro, es su espacio. Y aquí está nuestro código QR. Mire, ahí está. Ahí está constantemente para usted. Bueno, gran temor que tienes, Rosa, de que te quiten a Valentina. Pero ¿quién te ha dicho mujer? O sea, yo creo que si tienes pesadillas y si Valentina tuviera siete años, ocho años, diez años, pues a lo mejor hubiera podido ocurrir que llegara Silvia y te dijera, vengo por la niña, ¿no? Pero ya ahorita, ¿a poco sigues sintiendo temor de que te la quiten? Mira, es que de hecho, tú lo has dicho, ¿no? Sí. O sea, fueron seis años cuando me la dejó. Sí. Ocho años, todavía yo le comentaba que viera a la niña. ¿A quién, a Silvia? Sí, claro, cuando me llegaba a hablar en ocasiones, tres veces al año. ¿Tú crees que es de una madre preguntar por tu hijo tres veces al año? Y ahora venía... Yo creo que siempre quise hacerme presente de alguna otra manera. No pude... ¿Con el cheque apotado nada más? Digo... A ver, a ver. O sea, yo doy gracias. Vamos a hablar de algo, vamos a hablar de algo. Ustedes... Vamos a hablar de las tres como si estuviera una mesa aquí, ¿no? Ok. ¿Tú quedaste de acuerdo con Silvia en que te ibas a quedar con la nena? Sí. ¿Cuáles fueron las condiciones en que ustedes quedaron? ¿En que era mandar un cheque y... O sea, ahí te ves y te encargas de todo lo demás o te voy a mandar un cheque y eventualmente voy a ir a ver a la niña? ¿O le voy a llamar? Conforme iba pasando mi trabajo, no podía venir. No, sí. Pero siempre estuve ahí. Mira, las condiciones fueron que sí, obviamente, solo me dediqué a mis hijos. ¿Sí? Sí me sentía presionada económicamente. ¿Por eso aceptaste quedarte con ella? No, no, la niña ya la conocía. Ok. Ya le había enseñado a mi comadre. Sí, porque ella me ayudó mucho. Siempre me ayudó. Era lo que yo le comentaba, que no era el mismo sentido maternal que yo le veía a Rosa al que yo podía sentir o tener en ese momento. Pero, 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 ¿cuáles fueron las condiciones? No, no quiero distraerme de ahí. En mi caso, tal cual fue de que si voy a trabajar, iba a aportar este dinero, pero, pues, en esa condición, pues, yo doy por ende porque yo no dejo a mis hijos. O sea, yo doy por ende, sinceramente, no quedamos en una condición tal cual que va a dejar de ver a la niña jamás. O sea, era por un tiempo, un tiempo que se da un mes, dos meses, tres meses. Ah, ¿fueron meses los que ustedes acordaron? Pues, así yo lo vi cuando ella me dejó a la niña. Es que a lo mejor en algún momento así se lo planteé. Pero después fui creciendo y creciendo y me fueron dando más responsabilidades. Después tenía que ir a otros estados de la república y estarme mudando constantemente. También no era una vida para Valentina, el que yo la trajera para arriba y para abajo, del tingo al tango. ¿Pero por qué no regresaste por ella? Pues porque tenía yo que trabajar. No, Rocío. No, no, Silvia. ¿Y para mí? O sea, no, 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 no. O sea, Rocío. Para mí era importante que no les hiciera falta nada ni a ti. No se me hace algo coherente lo que está hablando la... Ni a Valentina, ni a mi mamá. Es que es lógico, ¿no? 100%. O sea, no es coherente de que ¿por qué un día, dos días, después un mes, un año, dos años? O sea, 19 años. O sea, 19 años no viniste a ver aquí. Es que entiende, no podía. O sea, apenas querías llegar ahorita. Era muy difícil para mí. Y ahorita tú dices que era difícil, pues quédate en él. Porque si ahorita que estoy escuchando, no sabes todavía ni qué quieres. No, quiero pedirle perdón. ¿Para qué quieres mover los sentimientos de mi niña? ¿Para qué? ¿No? Porque seamos chiquitos de seis años, nueve, diez, veinte, treinta, cuarenta años, tenemos sentimientos. ¿Ok? Obviamente. ¿Para qué quieres lastimar tú a mi hija? No la quiero lastimar. O sea, no sabes cómo te va a tomar ella. Al final del día... O sea, ella no sabe... Pero va a ser su decisión. Pero tú sí sabes. Es que ella es muy sentimental. Depende de ella. ¿Qué le decías? Supongo que la nena preguntaba por su mamá. Claro, y le decía que iba a venir, como todo. Y siempre te lo agradezco porque creo que no le has hablado mal. Pero no eras la mamá cruel que peinaba a su hijo, lo ponía en la sala, va a venir tu papá o tu mamá y a la mera hora que no vino. No, no, no. No, es que las hay. No, no, pero no. Las hay y digo, no se van porque se atenta contra la salud mental del niño, ¿no? No, 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 en este caso no. Pero tú le decías, sí va a venir. ¿Te preguntaba ella por su mamá? Al principio. ¿Qué es al principio? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Fueron meses. Dejó de preguntarme. ¿Por qué? Mi Valentina. Pues ya, yo creo que por la atención que le daba. O dejó de tener la ilusión de que Silvia llegara con ella. Como tú acabas de decir, no me considero la mamá cruel, de que le estaba, lo ponía, lo peinaba. Sí, sí, sí. Entonces yo le decía, va a venir, nos va a dar a la sorpresa. ¿Qué día? No lo sé. Ok. ¿Y esa sorpresa nunca llegó? Pues esa sorpresa quiere llegar después de 19 años, por favor. O sea, ¿a quién se le ocurre venir después de 19 años a querer? Simplemente es estar en paz. O sea, tú me preguntases a mí qué quiere mi niña, qué quiere mi hija. ¿Qué quiere? O sea, tú la conoces. Tú la has educado. Ella te ha dicho a ti en algún momento de su vida, oye, yo quiero conocer a Silvia, yo quiero conocer... Porque realmente debes tener recuerdos bien vagos de ella. O sea, pero bien vagos. O sea, a los seis años, ¿qué te dijo? Te comento. ¿Qué te comento? Al principio era preguntarme por días, después por mes y después por años, después dejó de preguntar. Ok. Yo me hacía cargo de ella, yo creo que se le hizo común, porque entre mis hijos y yo, pues la tofijamos, porque al final de cuentas es niña. Son su familia, son su familia. Sí. De ahí pasó el tiempo, una vez me volvió a preguntar, le volví a comentar que sí me seguía pasando el sustento, que no se había olvidado de ella. Ok. Eso sí, se lo quedó muy claro, y a ese punto te digo que te doy gracias, porque sí, sí entiendo esa parte. O sea, me queda muy claro que fue un apoyo obviamente también fuerte del lado de mi comadre. De Silvia. Sí, de mi comadre. Es que... No, no le puedes decir comadre ya. Es que sí, exactamente, me da... es que entre coraje... Es que a ti te tengo mucho agradecimiento. Pues a ver, a ver, ¿de qué son comadres? ¿De qué son comadres? Yo soy madrina de José. De mi hijo José. ¿Y tampoco lo has visto? No, tampoco. No, pues imagínate, si no ha visto a su bebé. No, pues sí, si dejó a Valentina, pues obviamente como al ahijado, porque además, pues en la misma casa, entonces, no, bueno. Y de eso créeme que te voy a estar infinitamente agradecida. Sí, pero aquí hay que pensar también, aquí hay que sí lo podías dar, porque está dentro de ti. El amor no está afuera. Es lo que muchas personas creen o se confunden con eso de que es que yo quiero tener una pareja para encontrar el amor, ¿no? Pues más bien escarra, va por dentro si puedes, ¿no? Y vas a ver lo que te encuentras. Ahora, ¿qué te ha dicho Valentina? En algún momento Valentina te ha dicho, a mí no me interesa conocer a esa señora, o ha reaccionado de forma violenta, o te ha dicho algún comentario negativo acerca de Silvia. Déjame chance para que lo pienses, lo razones, cuando menos ya logré que voltees medio a ver aquí a nuestra querida Silvia. ¿Perdonarías a tu mamá si te deja encargada con su mejor amiga por casi 20 años? Yo creo que no, porque me sentiría como abandonada. No, no la perdonaría, porque creo yo que para todo hay tiempo en esta vida. Hay que darse su tiempo y no la perdonaría, puesto que yo la extrañaría mucho. No, en 20 años es demasiado tiempo. Yo creo que no, tendría que, durante ese tiempo te tendría que haber aparecido. Está muy difícil, yo creo que no. Tendría que darme una muy buena razón. No se trata de perdonar, se trata también de valorar si a mi mamá le toca una circunstancia de trabajar, pero pues también si me abandona, híjole, es como un poco complejo. Más que una afirmación, el tema de este programa debió haber sido como una interrogante, ¿cierto? ¿Madre, solo hay una? ¿Porque pudieran haber dos mamás, tres mamás o quienes ven la figura materna en diferentes personas? ¿Cuál es su opinión? Recuerde que es la que vale, es muy importante para nosotros saber cuál es su forma de pensar respecto a este tema y respecto a la vida entera, ¿no? Bueno, nuestro código QR, aquí está, está con nosotros, aquí está, ha aparecido el código QR. ¡Qué bárbaro! Fíjense nada más, por fin apareció a tiempo el código QR y además le atiné, ¿no? Ahí está el primer código QR en la televisión en México. Bueno, pues vamos a continuar con el tema, cuando menos ya logré, que Rosa voltea a ver a Silvia, ¿no? Así es, Rocío. Es un avance. Ahora, tú has escrito una carta. Sí. Y esa carta, te pregunto yo, ¿qué ocurriría si tú pudieras tener a tu hija Valentina frente a frente? ¿Qué le dirías? ¿Después de 19 años? Pues, una parte de lo que dice aquí. Ajá. A ver. Querida hija, siempre estás en mi pensamiento. Durante todos estos años, todas las noches rezaba por ti, porque estuvieras bien y porque fueras feliz. Nunca quise tener otro hijo, porque nunca pude superar tu ausencia. Te pido perdón. Fui cobarde. Y esa es mi palabra. Porque tenía miedo al rechazo y así dejé pasar tantos años. Pero hoy, me armo de valor para decirte que eres mi todo. Y todo lo que he hecho con esfuerzo en mi trabajo es para ti. Y espero me des la oportunidad de recuperar tu cariño, de conocerte y vivir los años que me queden de vida contigo. Le pido a la Virgen, que es mi Santa Madre, que me ilumine para poderte guiar y que me dé muchos años más para poder compartirlos junto a ti. Valentina. ¿Cómo te imaginas que sea Valentina? ¿No la has visto en foto? No. ¿Nunca? ¿Cómo te la imaginas? Hermosa. ¿Sí? ¿Puedes voltearla enfrente? Ella es Valentina. ¡No! ¿Cómo estás? ¡Ay, esa panza! ¿No vienes sola entonces? No. ¿Estás esperando, bebé? Sí. ¿Cuántos meses tienes? Seis meses. ¿Y cómo te sientes? Feliz. Muy contenta. ¿Quieres saludar a alguien en especial en el foro? Este, pues... ¿O a quién quieres saludar primero? A mi mamá Rosa, que me comentó que teníamos que venir aquí. ¿Y que no sabías a qué venías? No. De hecho, tuvimos que utilizar una pequeña mentirita. ¿Por qué? A ti, porque no sabías a quién ibas a conocer. ¿O sí? No, no. No, no sabía. ¿Quieres decirle tú? No. ¿O le digo yo? No. ¿Por qué? Porque es mía. Y va a seguir siendo tuya. El amor... no es egoísta. El verdadero amor, sí. No es egoísta. No sé. Ni limitante tampoco. Al contrario. Y a los hijos les tenemos que dar alas para volar, para que se desarrollen, para que crezcan, para que se expandan lo más que se pueda. ¿Quieres que lo haga yo? No, pero sí. ¿Algo tú? Chiquita. ¿Ves que me habías preguntado ya, Horta, con lo que es tu embarazo? Sí. ¿Me volviste a sacar el tema de... Mi mamá. ¿De tu mamá? Sí. ¿La quieres ver? Sí. Sí. ¿Sí, hija? Te amo, hija. Yo también. Y créeme que... a pesar de que hoy la voy a conocer, no va a cambiar nada entre nosotras, ni con mis hermanos. Créeme que para mí siempre has sido una persona muy importante en mi vida y que has estado... Mi chiquita. En varias etapas. Sí, mi niña. Ya no te preocupa por tu producto, por el bebecita que viene ahí dentro. Relájate. ¿Un pañuelito? Gracias. Gracias, Lucia. Gracias. Bien, Lucia. ¿Y luego? ¿Qué pasa si tú quieres conocer a tu madre biológica? Porque para mí siempre vas a ser mi niña. ¿Y tú mi mamá? ¡Sóltalo! ¿Ya la vas a conocer? Sí, ¿dónde? ¿Está en el foro? Sí, señor. No importa en qué circunstancias hayamos venido a este mundo. Y no importa todo lo que pasemos para sostenernos en el mundo. Fíjate nada más. Fíjate nada más cómo la vida da tantas bendiciones y da tantos regalos siempre. Pero creo que debemos estar bien abiertos, bien conscientes, bien atentos a recibir esos regalos. Estar dispuestos a hacerlo. Madre, solo hay una. ¿O varias? Pudiéramos ver a nuestra madre en una amiga porque es la que nos aconseja, la que nos comprende, la que nos da cierta guía. Valentina, tú, Valentina, hoy por hoy, obviamente no vas a dejar de amar a tu madre por conocer a tu mamá biológica. No. Yo quiero que me permitas darle una oportunidad, el saber por qué me dejó contigo. Pero no quiero separarme ni de ti ni de mis hermanos porque sería egoísta de mi parte. Y es tu familia, ¿no? Me dieron el calor de una familia y no quiero separarme de ustedes. Son una parte muy importante para mí y para mi hija que viene en camino. ¿Es nena? Sí. ¡Qué bendición! Así que van a ser abuelas. Mi. Van a ser, ¿eh? ¿Tu abuela? Sí. Digo, ¿tú vas a ser abuela? Sí. También Silvia. ¿Eres celosa? Sí. No, bueno, y si me dices que no, no te creería jamás porque los celos hacían flor de piel. Ahora. Pero sin niña. Totalmente y lo vas a seguir siendo. Pero, ¿tú perdonas? ¿Puedes perdonar a Silvia, a tu mamá biológica? Sí. Sí. ¿Ya la habías perdonado? Pues, nunca tuve un rencor hacia ella o algo que perdonarle. ¿Siempre quisiste conocerla? Sí. De hecho, hace unos años la empecé a buscar por redes sociales. No tiene. Y así jamás ir con ella. Siempre mi mamá Rosa y mis hermanos me hablaban de ella, pero no sabían. ¿Cosas buenas? Sí. Siempre hablaron cosas bien de ella. Agradece, Silvia. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Pues, tenía que trabajar. Ella era la que pues estaba haciendo cargo de mí económicamente. Que, pues, mi mamá en el fondo me había querido muchísimo. Que la quies, pero sí me... Perdona. Yo sé que te quedo... No sé si te quiere ella ahorita. Creo que... Discúlpame, Rosa. Ay, es que no puedo. ¿Qué? Mi hija. Me cuesta trabajo saber que va a ver otra persona. Porque ella fue la que decidió alejarse. No, pero si... Otra vez volvemos a lo mismo. Tú tienes que darle a tu hija la libertad, y así se demuestra el amor, de elegir lo que ella quiere hacer. Lo ha hecho. Lo que es mejor para ella. Lo has hecho, ¿verdad, Misa? Sí. Pero a partir de ahora también, si quiere frecuentar a su mamá, que le dejes hacerlo. Que no la vayas a chantajear, que no venga la manipulación. Voy a hacer una pausa comercial y continuamos después de ella. Porque, pues, también hablaremos con Iván, quien como especialista nos va a aconsejar sobre qué hacer para dar estos pasos de forma certera. ¿Cómo empezar una relación con esa persona a la que no hemos visto? ¿Logrará realmente, Valentina, mantener o tener, empezar una relación madre-hija con su mamá biológica, que es Silvia? Regreso después de la pausa comercial. No se vaya. Buenísima la historia después de esta pausa comercial. Código QR, página, WhatsApp, todo para usted. Regreso. ¿Madre solo hay una o podemos tener varias? Una, la que engendra, la que da luz. Otra, la que cría. Y si de pronto las dos se juntan y quieren darnos todo el amor que tienen dentro de sí, ¿la aceptaríamos? Valentina dice que sí. Y aparte está en una etapa, Iván, súper vulnerable, ¿no? Con seis meses de embarazo, también ya va a ser mamá, pasando por situaciones difíciles. Trae una historia ahí con su pareja que, pues, aparentemente como que no se lograron poner de acuerdo o no te dejaron que te pusieras de acuerdo. Y el caso es que llegará el momento en que tengas tú que decidir qué quieres hacer con tu vida. Sí. Y si vas a formar una familia con tu pareja y con tu bebé, pero por lo pronto hay tres mujeres que pueden cuidar a ese bebé. ¿No? Sí. ¿Te sientes feliz? La verdad, sí. Tú dices que ya perdonaste a Silvia, que es tu mamá biológica. Yo no sé, Rosa, si puedes perdonar a Silvia. Yo solo quiero pedirte perdón. Te lo juro que las cosas pasaron como jamás las esperaba. De verdad. No la quites tanto de la noche. De verdad. ¿Por qué? De verdad. Te pido perdón. ¿Se quiere ir otra vez? Y de todo, corazón. Estoy muy arrepentida. ¿Y nada más le lastima su corazón? No, no le va a lastimar el corazón. A ti solamente puedo agradecerte. Has hecho una buena mujer. Pues si me la lastima. ¿Por qué te la va a lastimar? Si se le ocurre otra vez irse. Mira. Y al rato ya la conoció. A ver. Ella es muy susceptible y evidentemente de que está embarazada ahorita. Oye, ¿y si mañana no amanecemos? ¿Y si ya no tenemos vida? No quiero que me la lastimes. Te prometo que no. No va a ser así. Ya lo hizo una vez. No creo que en su inteligencia quepa la posibilidad de volverlo a ser. Una, dos. ¿Qué no estás tú presente? ¿Y no vas a estar tú presente? Siempre. ¿Y entonces? ¿Y no vas a dejar de ser mi otra mamá? Jamás. Ni tú, ni mis hermanos. No te equivocaste. Muchas gracias. Hiciste una buena mujer. Eso es lo más importante. Que hiciste una muy buena persona. Sí. Esa es tu recompensa. Es un excelente trabajo, creo yo. ¿No, Iván? Y es un trabajo en equipo que quizá no se percibe como tal, pero una fue la proveedora, otra fue la dadora de amor. Y ambas en conjunto han logrado una actitud fabulosa frente al problema. Fíjate, compartimos durante la pausa comercial tantas cosas, pero en algo que estuvimos de acuerdo, como en muchas otras ocasiones, Iván y yo, fue que pensamos que no se iba a lograr que la perdonara. O sea, este acercamiento, este approach, como si nunca jamás la haya dejado de ver, ¿no? Y qué interesante es la actitud que está tomando Valentina, porque lo que se pensaría es que habría la necesidad de perdonar una ofensa, un abandono, cosa que no se construyó de esa manera. Entonces, Valentina, eso es tener un camino bien recorrido de acuerdo a tu constitución afectiva y psíquica, que evidentemente también el estado en el que te encuentras va a generar algo positivo para ti y para tu historia. Va a ser bien importante que ella complete su formación psíquica a partir de lo que en este caso Silvia le pueda proporcionar en cuanto a su historia, en cuanto a su haber. Hay una historia, Rosa, a los seis años ella sí tuvo una cercanía, un acercamiento, un vínculo con Silvia. Y eso no lo podemos echar por la borda. De hecho, durante seis años. Porque durante seis años hubo un vínculo que seguramente va a dar información, Valentina, muy importante para tu formación inconsciente, está inconsciente. Claro. Quizá ese tramo, recorrerlo, repasarlo en un espacio terapéutico para ambas pueda mejorar incluso tus perspectivas de vida y tu forma de ser madre en este momento. Sin excluir a Rosa, en donde creo que está pensando que porque aparece Silvia va a ser excluida del amor. Y el amor maduro, efectivamente, como lo decía Rocío, y el amor de madre no excluye, por el contrario incluye. Y evidentemente va a ser formador, ya no nada más de esto que ya está hecho, un producto hecho, que es Valentina con esta necesidad de ser madre. Ahora van a maternizar, van a hacer el maternaje para la nieta. Entonces, eso puede ser una experiencia de vida fabulosa para las cuatro. Así es. Oye, y a propósito, yo sé por ahí que comentaste, Valentina, que un sueño recurrente tuyo fue, ha sido siempre que en algún momento en tu vida iba a aparecer Silvia. Mi mamá. Tu mamá biológica. Y que en ese sueño te llevaba a vivir con ella. Sí. ¿Fue un sueño? ¿Fue un deseo? ¿O es un deseo? ¿Es algo que quieres que suceda? Yo creo que es un sueño el lograr conocer a mi mamá, encontrarla. ¿El sueño que quieres hacer realidad? Bueno, realidad ya es que la conociste. Sí. Pero, ¿irte a vivir con ella? No. No, porque no me quiero separar de mi mamá Rosa. A pesar de todo, estos años, pues, mi mamá Rosa es la que ha cuidado de mí y mis hermanos. Me dieron un hogar, el calor de una familia y no se me haría justo dejarlos. Solo dame la oportunidad de irme acercando poco a poco y vemos qué pasa. No te cierres a la posibilidad. Es que también... Vine a pedir perdón, vine a recuperarte. Tampoco me estoy cerrando ninguna posibilidad, ya que sería egoísta de mi parte dejar sola a mi mamá Rosa. Ahora... Pero, a ver, a ver, no vas a dejar sola a tu mamá Rosa. Pero si el padre de tu hija reaparece, se reconcilian o se ponen de acuerdo y quieren hacer una vida juntos, tú tienes que hacer tu familia y tienes que hacer tu vida. Pero esa ya es totalmente diferente. Solo no lo eches en saco roto. De alguna forma, sí. Ahora, yo creo que lo mejor para todos es que ustedes se lleven bien. Y además, que esa bebé vive en armonía, como tú lograste que viviera en armonía tu hija. Y si en lugar de tener una, tiene dos abuelas, ¡qué bendición! Cuando no la puede cuidar una, la cuida la otra. ¿Qué sé yo? Pero, a ver, aquí. ¿Tú ya perdonaste o crees...? Es que yo no sé quién. Sí, claro. ¿A quién le pregunto? ¿A quién le pregunto, Iván? Mira, ella ya la perdonó, que es lo importante. Tú, que criaste a Valentina y que realmente la criaste de la forma correcta y que transmitiste todos esos valores, todo ese amor, toda esa madurez que hoy tiene Valentina. O sea, ¿tú perdonarías a Silvia? Yo digo que tiempo al tiempo. Ahorita no. Ahorita hasta que vea realmente cómo avanza mi niña. Hasta que vea que realmente... Bueno, y yo metiéndome en lo que... Pues sí me importa, pero... Ni siquiera... Sí, pues es que sí me importa porque ya vinieron aquí, ahora vamos a terminarlo, ¿no? Y vamos a terminar de la mejor forma, pero... Pues es que ni siquiera le has pedido perdón. A Rosa no. A Valentina sí. Sí. De verdad que te pido una gran disculpa. ¿Disculpa? Sí, me testerean. O sea, si pasan así me... Ay, hasta perdón me piden. Pero, ¿disculpa? No. Es... Es que es un grande agradecimiento lo que siento. Pero no le pedías perdón. En un momento sí es pedirle perdón porque a lo mejor nunca me di cuenta de que no nada más le decía yo daño a Valentina, sino también a Rosa. Porque se fue encariñando más y más y más. Y entiendo que hoy me siente como una intrusa, como alguien que quiere arrebatarlo, quitarle algo que le ha costado. Nadie te va a arrebatar nada. Cuando entiendo ese punto y entiendo tu postura, créeme. No quiero interferir en nada. Las puertas de mi casa están abiertas. Todo lo que he hecho ha sido para ella y para ustedes y por ustedes. Si ustedes quieren... Yo no siento tan consciente... Es una casa enorme sola. ¿Qué? Solo quiero pedirte perdón y agradecerte. Pero es más mi agradecimiento. ¿Sabes por qué? Porque si no fuera por todos los valores que le inculcaste a Valentina, fuera una niña gris. Una niña fea. Sin sentimientos. Es verdad. Y es una mujer hermosa. ¿Te quieres dar la oportunidad de conocer de nuevo, Silvia? Será lo mejor, ¿no? Porque así, de repente... ¿Será lo mejor o a lo mejor, dijiste? Será lo mejor. ¿Tiempo? O sea, ¿sí quieres? Sí, pero más adelante. Ahorita no. Bueno, un estrechón de manos antes de irnos. De verdad. Una mano, Ana. Gracias. Gracias, Iván. Gracias, Valentina. Gracias por darme la oportunidad de conocerlas, de aprender de estas historias, de transmitírselas a todos ustedes en casa. Y yo simplemente quiero desearles lo que todas las tardes les deseo. Que todo lo bueno te siga. Que te abrace, pero que sobre todo permanezca contigo. Nos vemos mañana. Acercate, Rocío. Cinco de la tarde. Imagen Televisión.